¿Qué tal, queridos amigos? Están desatados los gobernadores de algunas entidades del país. Todos están vendiendo sus estados a Morena, a cambio de embajadas, a cambio de impunidad. Pero hay estados en donde las cosas están ya en un nivel de corrupción altísimo, como es el caso del Estado de México, en donde gobierna Alfredito del Marzo, un sujeto que desde el principio mostró una peculiar inclinación por la corrupción. Y para muestra, el botón del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, ICEMIM, yo no sé por qué se llama así, pero así se llama, en donde el director de gestión de esta institución, de gestión y control, el señor Miguel Ángel Colín García, realizó, fuera de toda legalidad, una especie de concurso, en donde no más había un concursante, es decir, fue una adquisición directa a la empresa de ingeniería e investigación médica, que seguramente tiene relaciones de muy alto nivel, para adjudicarle, pues, la compra de servicios de desinfección patógena de alto nivel. De alto nivel, o sea, como las que compra López Obrador para el hospital militar y curarse él. El contrato, aquí tengo yo el contrato, por eso lo estoy revisando, es de 31 millones 712 mil pesos. Y claro, todo esto lo pudo realizar porque tiene este señor Colín, socios muy, muy acreditados, como, por ejemplo, Jorge Guerrero Aguirre, coordinador de servicios de salud, Rosa Marta Medina Peñalosa, directora de atención de la salud, Joaquín Israel Mendoza, quien es director de adquisiciones, y también le pegan a Claudia Erika Ponce Nava, coordinadora de administración y fuerzas de este instituto. ¿Qué es lo que sucede ahí? Sucede que todo se basa en la impunidad ingente de un puñado de sinvergüenzas, de un puñado de personajes que no tienen en este momento ninguna autoridad moral y que se están enriqueciendo y están enriqueciendo al gobernador Alfredo del Maza, Alfredito del Maza, que es otro de los que salieron, surgieron del peñismo más putrefacto, y que además hace par con el que es gobernador de Oaxaca, pero esa es otra historia. El caso es que están los gobernadores, pero llenándose los bolsillos, y a pesar de las denuncias que hemos hecho en este espacio, sigue habiendo una corrupción en el Estado de México como no la habíamos visto nunca, ni siquiera en las épocas del célebre profesor Carlos Jan González, quien, entre otras cosas, tenía muchos enlaces con el narcotráfico. No dudamos que en todo esto del ICEMIN también tenga que ver la delincuencia organizada, porque de repente surgen empresas fantasmas y a ellas se les adjudica directamente la compra de insumos básicos para el desarrollo humano y de la salud. Y en el caso del ICEMIN, con toda esta pandemia y todo este drama que hemos vivido, el escándalo es mucho mayor. No me van a callar y lo digo con cero cobardía.